Con esta maravillosa jornada del noveno festival del bolero, les invitamos a que vengan mañana homenaje a Susana Zabaleta y el domingo homenaje a Charlie Sa. En total de los tres días, más de 100 artistas del bolero. Bueno, pocas personas, en especial mujeres, pocas, me han impresionado tanto en la interpretación. Y aquí, con el acompañamiento del trío del ángel, invito a que demuestren lo que les digo. El aplauso para Atala. ¡Buenas noches! Bienvenidos. Gracias. ¡Buenas noches! Señor, amor Señor, amor Si un día pasas por el mundo que voy Hazme un favor Toca mi puerta que esperando está Señor, amor Señor, amor Tu actuar en un día Te avanzaba en ti Alguien te habló Que tú guardabas Algo para mí Señor, amor Cuando me digas Cuando me ingres Cuando me ingres O mi control Vas a encontrar En un horizonte Quиф paramooza Te esperando está Señor, amor Si a conferecer Conocer con ese Luis Señor, que cada pie abrida en su interior, llegó el momento en el que me convenció que a mí cenderás, que cada pie abrida en su interior, llegó el momento en el que me convenció que a mí cenderás, que cada pie abrida en su interior, llegó el momento en el que me convenció que a mí cenderás, Cuando te metes con tu amor Vas a encontrar un horizonte Esperando estar Señor amor Quiera convencer con el ser mi Señor Que cada quien ha venido en su imperio Llegó el momento en el que me convenció Que a mí perderás Que te acatás Señor Amara Amara Amara